También voy a contestar otro comentario que leí en mi video de YouTube del que acabo de subir que dice motiva a los niños con juguetes para que recojan la basura. Yo les puedo dar los juguetes amigos, pero ellos no van a recoger la basura. También otra cosa aquí que tienen, que aquí no saben dar las gracias, el por favor, ni el con permiso y tampoco saben lo que es barrer la calle. Siempre están, yo creo que esperando a que alguien más lo haga, pero no, ni hombres ni mujeres. Si lo hace una mujer, lo ven mal y lo critican, si lo hace un hombre, ni pagándoles, güey. Hubo una señora en una ocasión que vino a pedir dinero y le dije, órale va, yo le doy dinero, pero ayúdeme, o sea, yo iba a ir con ella, con la señora, ayúdeme a limpiar la calle. Y se peló, hasta corrió. Así es que aquí no es tanto de que los incentives, o sea, güey, ya les di hasta las escobas, muchas, o sea, regalitos y no. Así es que no creo amigos, esa parte. Ah, y también otra cosa, no siempre los niños te aceptan cosas. No sé a qué se deba.